Hola, nosotros somos los estudiantes de la escuela secundaria número 28, Dante Luis II Pereira. Estamos ubicados en Villaliza, que es un lugar que está a 15 kilómetros de La Plata y a 45 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero antes de hablar de Villaliza queremos mostrarles un poco de La Plata. Este es el Paseo del Bosque, que se sacó una parte de este lugar para poder también crear el Hipódromo de La Plata, que es el que están viendo. También tenemos la Escuela Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, que le decimos UNLP, abreviado. Después está la Plaza Islas Malvinas y el Estadio Único. Pero algo que caracteriza muchísimo a La Plata es la Catedral, que es la principal iglesia católica, que tiene más de 88 años de antigüedad. Y está enfrente de una plaza que se llama la Plaza Moreno. Después también está el Museo de La Plata y más cerca de nuestra escuela está la República de los Niños. Y después llegamos a Villaliza, que es donde vivimos y donde estudiamos. Llegamos por este Camino Centenario, que va desde La Plata a Villaliza y viceversa. Y acá les mostramos algunas otras imágenes de donde vivimos. Pero principalmente les queremos hablar de un lugar específico de Villaliza hoy. Este lugar es el Parque Ecológico Municipal de La Plata, un área natural urbana de 206 hectáreas, que cuenta con un gran paisaje e historia. La entrada del parque es libre y gratuita, lo que permite disfrutar del mismo a todos los ciudadanos que así lo deseen, ya que es un espacio de esparcimiento y recreación para la comunidad platense y de la región. Es un predio que adquirió la Municipalidad de La Plata en 1992 y se inauguró en 1998 cuando se terminó de refaccionar la casona, la cual vemos en las imágenes. Aquí se llevan a cabo talleres a los cuales prácticamente todos fuimos muchas veces de chicos. También hay un museo del parque, juegos de madera y sendas para andar en bici, rollers y realizar caminatas. Se cuenta con una variedad de especies en el parque, como el lagarto vero, liebres y diversas aves que anidan en el lugar. Por ejemplo, los horneros. El parque tiene como función la conservación del paisaje, como son los pajonales, pastizales y bañados, siendo de suma importancia ya que contribuye al mejoramiento de la calidad ambiental local y constituye un espacio apropiado para comprender e integrar esto a la comunidad local desde una perspectiva educativa-recreativa, que a través de profesionales desarrollan actividades educativas ambientales para toda la comunidad en forma libre.